En nuestra sección visiones desde el mundo te presentamos ITEF LEHOM, un espacio donde funciona una asociación que atiende a personas con discapacidades intelectuales y con personas que tienen discapacidades y trastornos en la personalidad. Un espacio generado por Laurence y Lustó, donde el objetivo principal era contener a los niños con estas discapacidades, donde el espacio no solamente proteja sino que también pueda obtener una calidez y una contención para por supuesto estas personalidades diferentes. Un gran proyecto donde el talento, las ideas y los conceptos se unen para tomar fuerza y generar espacios diferentes. Compartamos juntos entonces desde el mundo uno en cien. La Asociación Juvenil Educativa y de Aprendizaje es un organismo sin denominación que atiende en el área urbana de Toulouse a niños con trastornos de personalidad y jóvenes afectados por discapacidad intelectual leve. Accesible por el callejón sin salida, la trama del proyecto está rodeada por un estacionamiento. La voluntad del cliente era construir en este sitio una arquitectura contenedora que pueda ser curativa y donde los niños pueden recordar y tomar un reconfortante mundo cerca del ambiente familiar de la casa. El programa es llamado por tres unidades independientes, cada una atendiendo grupos de niños con patologías distintas. Estas unidades compuestas por una sala de estar con cocina, una habitación privada y un escritorio educativo tenían que reproducir un contexto familiar. Los otros requisitos programáticos fueron las premisas de las actividades educativas, talleres técnicos y un gimnasio. La institución también tenía que tener una sección terapéutica con psiquiatras y oficinas para los trabajadores sociales. Por último, el programa prevé las oficinas administrativas e instalaciones técnicas. Dejando los esquemas franceses clásicos de escuelas patio, rodeadas de edificios, con el fin de una mejor vigilancia, el proyecto tiende a aislar a las funciones principales para su identificación por edificios independientes y separados. La trama es más densa y los espacios entre ellos resultarán más ricos, borrando la idea de institución a favor de la definición de aldea. Redescubriendo el espíritu de los barrios perdidos, cada unidad cuenta con un parque infantil y un patio cubierto, pero que construye junto a los otros un todo claro. En medio de un paisaje heterogéneo y de su uso mixto, en su organización, el nuevo Instituto Educativo Terapéutico se niega a producir un nuevo estilo, forma o escala. Solo se refiere a aquellos que ya existen en la historia urbana de este territorio. Matelec, como siempre, brindándole a todos sus clientes el mejor servicio, la mejor atención y, por supuesto, la calidad de productos que los caracteriza. Así que sumate a la familia de Matelec e ilumina cada momento de tu vida. Ahora sí quédate ahí porque después de estos cortes comerciales hay, como siempre, mucha más información, muchas más obras, mucho más prestigio de arquitectura en uno en cien. You said it would feel that good, and it does. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!